Honduras se alineó a regímenes que se han enemistado con las prácticas democráticas y se opuso este jueves a que el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobara una investigación especial sobre las violaciones graves de derechos humanos en Nicaragua. El voto dejó un mal sabor en la región. El voto de Honduras viene de un gobierno reciente que había anunciado la ruptura total con la forma en que sus antecesores tomaban decisiones en nombre del país. El anterior gobernante de Honduras, Juan Orlando Hernández, de pronto a extraditarse a Estados Unidos por acusaciones relacionadas al narcotráfico, le había declarado su simpatía a Ortega y este le correspondió siempre. La acción del gobierno de Xiomara Castro en el Consejo de la ONU, de poco le sirvió al régimen Ortega Murillo, como tampoco los votos de seis aliados, más que además de siempre ser una minoría en los foros internacionales. Pero antes de continuar con este vídeo los invitamos a dejarnos tu like, comenta y comparte ya que así este vídeo podrá llegar a más personas y por nada no se olviden de suscribirse y si ya lo hicieron continuemos. Algunos defienden sistemas que en sus países se sostienen con la fuerza de las armas y bajo serias acusaciones de abuso contra sus ciudadanos. Los votos de Cuba y de Venezuela no titubearon en apoyar al dictador de Nicaragua, por ejemplo. Son dictaduras por afinidades que ellos llaman ideológicas, dice un catedrático de relaciones internacionales de una universidad de Managua, que pide hablar bajo reservas por temor a la represión del régimen. En esa misma relación, pero con cierto bajo perfil, se inscribe a Bolivia. Agrega que, en el caso de Rusia y China, son alianzas que se han aceitado en los últimos meses. En el caso del primero, Ortega que ha declarado en tarimas ser defensor de la paz, les ha apoyado abiertamente en su guerra contra Ucrania y China. Debe expresarle su cariño por romper con Taiwán y apoyar su expansión en esta zona del planeta. Es una especie de diplomacia prepago, refiere. Pero Honduras fue una sorpresa. Viene de abstenerse en seis votaciones cuando la Organización de Estados Americanos, o EAC, llamó al foro a presionar a Ortega para encausarlo a la democracia. No lo condenaba, pero tampoco lo apoyaba y terminaba unido a una mayoría que siempre emitió resoluciones críticas al régimen desde el 2018, señala el experto. Para Ligia Gómez de la Organización de Análisis Urnas Abiertas, la votación de Honduras debe causar preocupación por dos razones. Es un gobierno vecino a Nicaragua, nuevo, de apenas meses, y le está dando una mala señal a su pueblo en materia de derechos humanos, advierte. El 22 de mayo del año pasado, Rosario Murillo se deshizo en halagos y saludos al hermano pueblo de Eritrea. El lejano país ubicado al noreste de África, celebraba su 28 aniversario de independencia. Eritrea fue el séptimo voto a favor del régimen este jueves en el Consejo de la ONU. La libertad, autodeterminación, independencia y desarrollo para nuestros pueblos, son aspiraciones comunes que comparten Eritrea y Nicaragua, dijo Murillo durante su alocución de ese mediodía. La vocera leyó entonces una carta firmada por Ortega y que dirigía al presidente de Eritrea Isaias Afuerki. Eso explica por qué la señora Murillo no desperdicia las efemérides en países que son muy lejanos para nosotros y que lo son para ellos también, pero si hay votos que le sirvan, pues ahí van, comenta el especialista, que también admite que muchas de esas naciones no se han dejado convencer al menos del todo, por esos halagos. Namibia, Kazajstán y Somalía por mencionar algunos ejemplos, no votaron contra el régimen, pero tampoco a su favor, añadió. Esos tres países han estado en boca de Murillo, quien también ha leído cartas de Ortega, saludándolos con motivos de sus independencias. Para Gómez, los países que se abstienen lo hacen porque muy poca información manejan sobre lo que pasa en países como Nicaragua. Ellos se enfocan más en lo que pasa en su región, priorizan lo que en verdad les afecta, explica la analista sobre los 20 países que decidieron optar por la abstención. El proyecto de resolución denominado Promoción y Protección de los Derechos Humanos en Nicaragua fue promovido por Costa Rica, Chile, Colombia, Canadá, Ecuador, Perú, Brasil y Paraguay y copatrocinado por 46 países, incluyendo Estados Unidos, España, Reino Unido, Brasil, Luxemburgo, Suiza, Alemania y Francia, por mencionar algunos. Los analistas consultados para este reporte coinciden en que los votos de Argentina y México merecen ser destacados. Ambos países apoyaron investigar al régimen Ortega Murillo con el objetivo de que rinda cuentas por la sistemática violación a los derechos humanos, lo que ha intensificado después de abril 2018 que estallaron las protestas civiles en su contra. Ambos países, especialmente México, venían absteniéndose. Son países grandes y tiene peso en la región. Además, son dirigidos por gobiernos que en teoría son de izquierda, igual que dice ser Ortega, aunque poco de eso le ha quedado, recordó.